¿Es necesario llevar hijab si es que uno es no musulmán y va a algunos de los países árabes musulmanes, como Arabia Saudita, por ejemplo? No lo entiendo. En algunos países, vamos a ver. El hijab, el velo, es una obligación para todas las damas que son descendientes de Adán y Eva. Es decir, cada mujer en el día del juicio final debe responder por qué ha exhibido su belleza sexual que era de su marido. Quiere decir, Dios ha creado a la mujer súper bella, súper atractiva, súper sexy, pero para su marido, que sea atractiva para su marido. No para venir a mostrar su sexualidad en la calle distrayendo a los hombres casados, a los pobres hombres solteros. Los hombres solteros sufren y los hombres casados sufren también viendo esa belleza. ¿Por qué? Porque el hombre casado va a comparar tu belleza con la belleza de su propia esposa y va a sufrir. Dice, ay, mira, esa estrella, no me alcancé a tener esta estrella y tengo a mi esposa. Todos los hombres casados son desagradecidos. Los morbosos son desagradecidos. Si un hombre casado te está mirando, es que es un morboso, es un desagradecido. Si sea un hombre agradecido, fiel, va a fijarse a la belleza de su esposa, va a cerrar el ojo delante de la belleza de otras mujeres. Es un hombre bendito. Pero hay gran parte de los hombres, lamentablemente, por mala educación que se está dando en Occidente, más que todo, y por la pornografía, por montonazo de las cosas sucias que están por todo lado, los hombres se convierten en hombres desagradecidos, morbosos. Así que una hermana muestra su belleza, sea católica, musulmana, a ti, a quien sea, es responsabilidad de hermanos. El velo es una responsabilidad en la sociedad. Es una violación a los derechos de otros. Un muchacho soltero te ve, te desea, no puede estar contigo. No todo el mundo que te desean puede estar contigo. Así que sufre. Si mañana en su soledad va a hacer el pecado grande de masturbación, él es responsable del pecado que está haciendo, pero también tú llevas parte del pecado. ¿Ay, entonces qué? Es que eres responsable. La belleza no es solamente un favor o un mercedez de Dios. También es una responsabilidad. La belleza es responsabilidad, queridos hermanos. Nunca jamás en las escuelas le han enseñado esto. La belleza corporal es una responsabilidad. Ay, Dios mío. Tú con esa belleza no debes destruir núcleos familiares. Hacer que un hombre piensa que está equivocado en el matrimonio y en la mujer que ha elegido. Porque el hombre dice, ay, mira esa hermosura. El hombre pierde el amor hacia su propia esposa. Imagínese, entonces vuelve a su casa y maltrata a su esposa. Porque dice, ella no merece tanto amor y tanto respeto porque no es tan bella como usted. Entonces la mujer sufre en su casa. Y quiere decir, tú estás dañando el derecho de una mujer. Un derecho principal de la mujer que cada mujer merece ser amada por su marido. Cada mujer. Y el muchacho soltero también sufre porque no te tiene. Y aún más, hay una cosa que se llama mal de ojos. Quiere decir, los seres humanos tienen un poder de transmitir la maldad por el ojo. En serio. Quiere decir, por ejemplo, van a ver una cosa de cristal. Y dice, ay, esa qué belleza. Y lo van a romper con el ojo. Eso es cierto. Eso existe. De mal ojo existe. Una chica que exhibe su belleza, su cabello, su belleza, su pecho, no sé qué, todo eso. Ella está exponiéndose a recibir los daños de los malos de ojos. Entonces mañana va a enfermarse. Mañana va a tener un choque, una maldición, un montonazo de problemas lo va a tener. Y la culpa es de ella. La culpa es de ella. Es que ella hizo esto. Quiere decir, es que tú estás acuchillándote con un cuchillo. ¿Quién tiene la culpa? Tú. Los malos de ojos son más afilados de un cuchillo. Y el daño que te puede hacer es mucho más filo de una espada. Así que tú estás exponiéndote. Por eso decimos, el velo es una protección. Es una responsabilidad por tu propio bien, por tu propio bien y aún más, aún más. En la sociedad siempre existen hombres malvados. Vamos a decir, es un por ciento de todos los hombres. Un porcentaje de todos los hombres son malvados. Supongamos uno. Aunque usted sabe que en la sociedad hay mucho más. Es decir, ¿cuántos de los hombres si tenían poder te violarían? Piensa en ello. Muchos de los hombres, por ser cobarde, no se acercan a violarte. Pero si esos hombres se quedarían en el lugar de Saddam Hussein, el rey de Arabia, de Irak. O como otro, el dictador de Libia. Como cualquier otro rey corrupto de la historia. Si ellos estuvieran en el lugar de ellos, ¿acaso no te tocaría? ¿Lo ves? Es que muchos de los hombres tienen un Saddam, un Hitler en su interior. Pero ya que no tienen el poder, no tienen esa oportunidad, esa posibilidad, la ley lo limite. Son salvajes controlados. Vamos a decir, es un uno por ciento. Es una mentira, pero ya vamos a imaginar que es esa cifra. Usted, mostrando tu belleza, te estás exhibiendo a la vista de los hombres malvados. ¿Cuántos de ellos van a poner la mano en la obra? Quiere decir, muchos de los hombres malvados ya están controlados por la ley y muchas cosas. Pero, si van a encontrar la oportunidad, no dudarán en dañarte. Violarte, molestarte, acosarte, montonazas de otras cosas. Pero una mujer que no está exhibiendo su sexualidad, no sale súper sexy en la calle, ya está reduciendo esa posibilidad de que sea acosada, que sea molestada, que sea violada. ¿Me entienden? Porque los hombres morbosos se excitan por el ojo, por la mirada. Una mujer tapada no le está dando esa energía, no le está transmitiendo esa energía. Y el hombre morboso no recibe esa emoción para vaya a molestarla. Por eso las mujeres musulmanas se cubren, las mujeres responsables cristianas se cubren. Pero una mujer loca se desnuda, muestra todo. Cuando muestra todo, toda esa consecuencia le llega. La maldición, la maldición por muchas partes. La maldición de malos ojos, la maldición por haber dañado el derecho de la mujer casada que sufre desatención de su marido porque su marido te vio y le gustaste. Y el hombre volvió a su casa teniendo tu imagen en su corazón. Entonces maltrata a su propia esposa. El muchacho soltero que sufre y tú mostrando tu pierna, pecho, le has excitado al pobrecito y no le has dado. Tú no puedes acostar con todos los muchachos solteros de la historia. Por eso no te muestras, no exhibas tu belleza a ellos. Porque un muchacho con tu imagen va a masturbarse, aún así eso no le va a satisfacer. Le va a poner más bravo, más bravo, más insatisfecho. Entonces todos estos daños es como puro veneno. Una mujer anda desnuda en la calle y es puro veneno. Puro veneno. Pura maldición moviéndose. Pura maldición. Es una fuente de la maldición en la tierra. Tanto como el alcohol es fuente de la maldición, una mujer desnuda es puro. Igual el hombre desnudo. El hombre que quiere tener un aspecto sexy en la sociedad, eso no se permite. Que el hombre también debe ponerse la ropa responsable. Eso es todo. Entonces ya de los países, de los musulmanes. No tenemos países islámicos. Ni Irán, por lo que digamos, es un país islámico. Irán está en el camino de convertirse en un país islámico. Aún es el país de algunos musulmanes de nacimiento y algunos también enemigos del Estado en todo lado. Así que ustedes, algunos países tienen esa norma del velo y algunos no. Algunos más, algunos menos. Depende del país que quieres viajar. Esa hermana Janet dice que, vamos a ver, dice, el muchacho soltero tiene que saber controlarse. Las mujeres no tenemos la responsabilidad y mucho menos control de cerebro y pensamiento de un hombre. Quiere decir, todo es culpa de los hombres. Vamos a ver la gente qué opina. Querida hermana Janet, vamos a ver. Dios le dio un celebro al hombre, entonces, que lo use, por lo menos de vez en cuando. Mira, querida hermana Janet, los seres humanos, estos son los estudios psicológicos, de los psicólogos más avanzados contemporáneos, que dicen, los seres humanos no toman decisiones intelectuales. En el momento de tomar decisiones, 99% de la gente toman decisiones emocionales. Decisiones emocionales. Quiere decir, lo que le lleva a una persona a decidir es su emoción, no es su intelecto. Menos un hombre, menos en cosas sexuales. Para los hombres, lo más influyente es el sexo. Si él, mira, vamos a ver, vamos a ser sinceros. Y ustedes, ay Dios, ¿por qué ha puesto el sexo tan fuerte? Mira, el hombre, ¿para qué está sirviendo a una mujer, a sus hijos, manteniendo una casa y todo eso? Hay un deseo muy, muy potente que es motor de la vida del hombre, que es el sexo. Si mi esposa no me atreve sexualmente, entonces yo no trabajo en la casa. Si un hombre pierde la sexualidad, va a ver que pierde el amor, pierde todo. Cuando está con su esposa, la va a ver como toda la belleza, desde el punto del dedo, del pie hasta el punto de arriba de la cabeza. La ve como todo sexy, todo lindo, todo bello, todo hermoso. Esa hermosura, te amo. No, incluso hasta hoy en día, las poesías más lindas son lo que son sobre amor. La preocupación más importante del ser humano es el amor. Entonces, Dios nos ha creado a los hombres así. Por eso nosotros debemos controlarnos y la sociedad debe controlarse y las damas deben controlarse para que ese fuego del amor esté en el hogar, en el horno de hogar, calentando una familia. El fuego del amor es perfecto. Cuando una persona sea más creyente, tiene el amor más potente. Tiene el amor más fuerte hacia su esposa. La ama. Yo a mí, cuando veo mi esposa, digo, mira, querida, mira, cielo, solo al verte, solo al verte, eso pues por Dios me pasa. Cuando solo veo a mi esposa, le digo, mira, solo verte me hace olvidar todas mis tristezas. Solo al verte, eso me regocija al fondo de mi corazón. Así es mi esposa. Yo cuando la veo, la hablo, tan dulce lo que habla, tan dulce que es su aparición, tan dulce. Para mí es encantadora. Yo digo, mira, yo trabajo con ese amor que tengo hacia ti. Me encanta servirla porque la amo. ¿Por qué? ¿Ese amor de dónde viene? Los hombres no somos indiferentes. Sí que yo debo controlar el ojo. Si yo no voy a controlar a mi hijo, pierdo el amor. El primer castigo de Dios para un hombre lujurioso, morboso, es que pierde el amor hacia su esposa. ¿Por qué? Su esposa va a ser como cualquier otra mujer, porque es un hombre que está observando muchas chicas en la calle. Entonces, de cada 100 chicas, una va a ser linda, ¿no? O para algunos, para los solteros que toda la especie de femenina es linda, para un soltero. Para un soltero. Incluso una abuelita de 90 años es una belleza. En serio, es soltero. A veces los solteros son así. Bueno, vamos a terminar. 26 personas. Mira, por favor, de 49 personas que nos están viendo, por favor, que todos participen en la encuesta. Por amor de Dios, que participen, participen. Esto es una democracia no laica, una democracia religiosa. Así que es una responsabilidad religiosa que todos voten. Yo voy a dictar un fatwa. Cada persona que no participe en las elecciones es un chamuco. Amén. Todos que están de acuerdo conmigo, ponga amén. Ponga amén. La persona que no participa en las elecciones es un chamuco. Chamuco malvado. Es una cabra suelta. Es una cabra negra que no participó en esa reunión de Dios. Amén. Solo vas a recibir la bendición de Dios cuando participas en esa democracia. Que Dios bendiga a todos los que participan en la democracia y votan. Ahora, Halstenberg viene a decirnos, Sheik, por amor de Dios, en cada cosa que le ocurra en la cabeza vas a poner. Vamos a acabar. Solo falta un voto para terminar. Solo un voto. Les imploramos un voto. Un peso. Un peso de voto. Gracias. Una peseta, por amor de Dios. Les mendigamos un voto más para que sea 30 votos. Ahí, aquí es. Amén. Aleluya. Ya está. Me voy. Como los pastores reciben y se van. Ya, las mujeres no tenemos la responsabilidad de cubrirnos y andar como nos da gana. Lo más sexy que sea, que el hombre sea responsable, que utilice la cabeza hueca que tiene y que no observe a las damas y que sea un hombre responsable y que solo vea la belleza de nosotros. Vamos a ver qué dicen la gente. La gente dice, sí que tiene, sí que tiene la responsabilidad. Vuelva a tu conciencia, piénsalo. Tú mostrando la belleza que no es tuya, Dios te lo ha regalado. Es un regalo de Dios. No se puede abusar de un regalo de Dios. Utiliza tu belleza en lo que es correcto. Utilice tu belleza para encender un fuego en el corazón de tu marido. Exhiba toda tu belleza sexual para encender el fuego del amor en el corazón de tu marido. Es perfecto. Pero encender ese fuego en el corazón de otros hombres ajenos está en la maldad. Está en la mucha maldad. No lo hagas. Por amor de Dios, no lo hagas. 30 votos tenemos. 83% votan porque la mujer es responsable y no puede exhibir su belleza sexual en la calle. 16% de las personas piensan que la mujer no tiene la responsabilidad y puede andarse en la calle como le da gana. ¿Acaso si ella quiere desnudarse tiene todo ese derecho? Sí, ellos dicen. 16% de la sociedad. Pero si en Occidente existiría una democracia, deberían hoy en día votar por el velo islámico, por el hijab. Mira, las elecciones así son, pero nunca van a poner un refrendum para el hijab, el velo islámico. Yo creo que va a ser un derecho para todos ustedes. Todas las mujeres del mundo. Yo recuerdo cada vez que en cualquier universidad de América Latina hablé del velo islámico, todas las mujeres aplaudieron por el velo islámico. Es que el velo islámico es la salvación de las mujeres de muchos abusos. En serio, en serio les digo. En serio. ¿Cuánto te molesta cuando una mujer semidesnuda va a atraer a tu marido? Y tú vas a ver que tu marido está chateando con esa chica que puso una foto falsa de perfil de una actriz. Y ella es una fea vieja, pero poniendo foto de una actriz semidesnuda, atrae a los hombres ajenos, chamuflándose, no sé, chamuqueándose con los hombres casados. ¿No está mal? Si usted va a ver que tu marido está metido y está haciendo las llamas y está haciendo chat vivo, cosas de tontería. ¿Cuántas mujeres lo han sufrido? Ponga un sí. Vamos a ver, que la gente entienda que es un daño muy real, muy, muy verdadero. ¿Cuánta gente aquí han sufrido eso? Han visto hombres morbosos y solo al ver ese hombre morboso le dio asco. Que ponga un sí. Las hermanas y los hermanos que han visto un hombre asqueroso, morboso y siempre al lado de un hombre morboso está una mujer que provoca hacia morbosidad. Entonces la comunidad se convierte en la parte maldita, que es el hombre morboso, que es maldito, por supuesto, y la mujer provocadora hacia morbosidad. Ambas llevan parte del pecado. Que es decir, el hombre morboso no puede hacer su morbosidad, su maldad, sin apoyo, sin ayuda de esa mujer provocante. Entonces ambos tienen esa maldición. Bueno, usted puede llamar hombres débiles y a la vez hay que llamar mujeres débiles. Una mujer que no puede controlarse a no mostrar su belleza. Si tus pechos son hermosos, muéstralo a tu marido. No hace falta que lo vayas a exhibir el tamaño de tu pecho en la sociedad. En serio, está mal, está mal. Es horrible que te pones una ropa que te ajusta todo el miembro del cuerpo, lo muestra. No es exhibición, es el ser humano, no es exhibición de los miembros. El ser humano debe tratarse como el ser humano. No medirse, evaluarse por el tamaño de los miembros. Por Dios, volvamos a hacernos humanos. Y eso es importantísimo, queridos hermanos, en la sociedad. No, no, la prostitución no es un mal necesario. En una sociedad enferma, traes la enfermedad y después traes otra enfermedad para curar la primera enfermedad. Y estás agravando la enfermedad. Porque una prostituta, ¿cómo va a atraer a los clientes? Exhibiéndose. Y exhibir esto trae más enfermedad, más enfermedad. Enfermedades corporales. Hoy en día usted va a un médico ateo. El médico, primero que te hace la pregunta, ¿tienes diversidad de relaciones sexuales o eres una persona casta con un solo contacto sexual? Cuando una persona dice, yo tengo varios compañeros sexuales. Dicen varias personas que estás en contacto sexual con ellos. Entonces, estas personas se categorizan como personas muy peligrosas en contagiarse. ¿En serio? No le digo yo. Usted busca a un médico, pregunta y dice, sí es cierto. Entonces ya, no es un mal necesario. Es una maldición en la tierra de Dios. No es un mal necesario. Una mujer merece ser amada, no prostituida. Usted, hay muchos documentales que hablan a las prostitutas que lloran. Dice, por Dios, que odio ese trabajo. Odio. Pero esa sociedad tan amarga, tan opresora, me obligó a hacerlo. Eso es injusto en el día de juicio final. Todo el mundo que llevaron a estas mujeres a ese trabajo tan inmundo deben responder. Deben responder. ¿Qué dice? Dice, sí, hay mucha morbosidad en Chile. Todo es un doble sentido, sin sentido real. Igual que el hombre que lleva la camiseta apretada para enseñar los resultados de Kimi, jajaja. Sí, es cierto. Amin. ¿Qué me dice de nuestro padre Adán y Eva cuando fueron al paraíso? ¿Será el mismo que veremos nosotros? ¿Cómo así? Lo que es el título. Dice, Yana. Yana significa un lugar. Uf, cayeron los libros. Ahí volvimos. Un atentado terrorista, ¿no? Entonces, Adán y Eva estaban en un lugar, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Yana tu Adán, si no me equivoco. Eso, muchos sabios dicen que no es el Yana, el paraíso que después nosotros vamos, porque ahí siempre se va a quedar, permanecer toda la eternidad. Es otro paraíso. ¿Dónde estamos? Aquí en España, casi siempre son los mismos. Creo que la etnia tiene algo que ver. La mayoría son de Latinoamérica. No, eso es la cultura, no la etnia. ¿Y qué pasa con las pocas mujeres que no viven en civilización? Entiéndase, no usan ropa. ¿Qué pasa con ellas y su mundo? En el día del juicio final deben responder por todo lo que han hecho. Ajá. Tal vez usted indica indígenas. Indígenas es lo mismo. El ser humano tiene el intelecto. Si usa el intelecto, ya va al paraíso. Si deja de usar el intelecto y deja la cabeza como hueca, como cabeza llena de yeso en persa, decimos, esa persona va a ser peor que los animales. Entonces va a ser una civilización peor que la civilización de los animales. Por algo el Islam es el único camino y su obediencia lleva al bien. Así es, Sebastián. La prostitución aumenta, las violaciones no las disminuye. Es así, querida hermana Diana. Porque un hombre va a aprender que cada mujer puede prostituirse. Así que dice, ay, ¿por qué ella no lo está haciendo? Y ella dice, yo soy una mujer casada. Y dice, bueno, está bien. Otra mujer que ayer era prostituta, que yo estaba con ella, era una mujer casada. Así que tú también. Quiere decir, eso aumenta el grado de la exigencia de los hombres morbosos. Y así, porque esa lógica llega a la cabeza de un hombre morboso y dice, todas las mujeres pueden prostituirse porque es un mal necesario. Entonces ya tiene plata y va a obligar. Usted vea en las ciudades que carteles, carteles, están dominando a las ciudades. Entonces, el jefe de cartel obliga a cualquier chica que vaya a acostar con él, porque tiene plata, tiene arma. Amenaza a las mujeres casadas para acostar con él. Imagínense, eso es morbosidad, es horrible. ¿Y carteles de dónde vienen? Siempre carteles narcotráficos, drogadictos y prostitutas. Es un conjunto, siempre están juntos. Sí, yo estaba viendo un artículo que hablaba de tráfico de blancas, se llama, que van a traficar niños, chicas, y estaba hablando de una cifra de dos millones. No sé si la cifra era anual o era de un par de años. Hermana Adriana de La Roca, ¿entonces estaría de acuerdo que un familiar suyo se prostituyera para que no sea violada? Piénselo. Muy, muy buena. Bernardo, hola, saludos desde Colombia. Ay, compatriota, ¿cómo está? Bienvenido. Paulina. ¿Dónde está? Se escapó. El problema de ahora es que todo lo que genera dinero la aumentan sin importar sus consecuencias. Así es, Sebastián. Muy sabia su palabra. El feminicidio, ah, el feminismo. El feminismo apoya a la prostitución como un derecho laboral y meten teorías para hacerlo. Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Lo siento mucho. La prostitución es un cáncer por el que lo consume y por la que la venden. Sí, la verdad es así. De hecho lo es. Ricardo Ortega.